Bienvenido a casa En la casa de Dios estaré por largos días Un día dentro de la casa de Dios es mejor que mil fuera de ella Déjame decirte por qué estás aquí, por qué estás aquí Estás aquí para hacer sal Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo Dios no es un secreto para ser guardado Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas La iglesia siempre será mi casa Mi casa, mi casa, mi casa, mi casa Es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!